Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hacer una comparación del nuevo modo de juego de Fortnite en colaboración con Lego, y que tan parecido puede ser al Minecraft, ya que se está mencionando que es una copia, entonces eso lo vamos a averiguar. En el video del día de hoy vamos a comparar, y al final sacaremos nuestras conclusiones, y sin más que decir, comenzamos. El Minecraft, un juego de supervivencia, de un mundo abierto, y no tiene un fin claramente definido, aunque sí tiene una dimensión llamada a sí misma el End, el final, en donde después de entrar y matar al dragón, puedes ingresar a la dimensión, donde terminarás el juego y aparecerán los créditos, y además un poema, pero cabe recalcar que ese no es el final del todo. Por otro lado, el Lego Fortnite es un mundo muy similar al Minecraft, en la que vivimos construcciones, crafteo, y sobre todo, interacción social, ya que los personajes de Fortnite toman vida plástica y se convierten en muñecos Legos. Además podrás explorar y descubrir qué hay debajo de este mundo, así que el crafteo, la construcción y la aventura nos acompañan durante todo el juego. Ahora veremos algunos parecidos en ambos juegos. Minar, si tanto el Minecraft se destaca de su gran estilo de minar y conseguir minerales todo después de conseguir herramientas, en Lego Fortnite encontramos casi los mismos minerales, cada uno con una dificultad diferente, a veces muy fácil y otros muy difícil de extraer. Ahí encontramos algunos minerales como el cobre, la obsidiana, el ámbar, la fulvorita, el rubí, el mármol y la piedra, o que se conoce como el granito. Además tenemos un sinfín de crafteo, ya que la idea de los dos juegos es sobrevivir en un mundo lleno de aventuras y peligro, y para eso tenemos las mesas de crafteo, algo muy parecido en Lego Fortnite. Encontramos las mesas de trabajo como el banco de fabricación, el aserradero, entre otros, en los cuales te ayuda a generar todo tipo de herramientas, tanto armas y materiales que se pueden utilizar para la construcción. Además estas mesas de trabajo se pueden mejorar subiéndole el nivel y así las herramientas y armas obtienen una mejora. Algo que destaca el Lego Fortnite y que no encontramos en Minecraft es la central del juego, en la cual podemos mejorar, en otras palabras, actualizar nuestro pueblo hasta nivel 10. Cabe mencionar que cada mejora dificulta los requerimientos para la siguiente actualización, y tiene un máximo de 10 niveles. Además cada mejora o actualización incorpora nuevas estructuras a nuestra guía de receta o manual de construcción. Si bien es un juego de supervivencia, lo importante es cómo sobrevivir, y para eso tenemos una variedad de alimentos, cada uno con una diferente proporción de vida, muy parecido al horno del Minecraft, donde cocinamos nuestras recetas, pero aquí tenemos la parrilla y también podemos incorporar una licuadora. Y si de alimentos se trata, tenemos en todo el mundo animales como ovejas, gallinas, vacas, entre otros, pero aquí no contamos con cubos ni tijeras, pero sí podemos acariciar a los animales y estos nos proporcionarán diferentes ingredientes o ítems. Además algo muy importante, mientras más cantidad de animales es mayor la probabilidad que te dropeen el fertilizante, que es el complemento principal para hacer nuestras granjas y sembríos. Ah, y me olvidaba mencionar el molino de grano. Si se trata de encantar nuestras armas o herramientas, en LEGO Fortnite podemos encontrar la mesa de esencias, en la cual podemos darle una mejora a nuestras herramientas o armas. Para eso tenemos la esencia de daño, esencia útil de vida y esencia de salud. Cada uno con diferentes requerimientos, así podemos agregar tres mejoras a nuestras armas o herramientas, algo similar a los libros de encantamiento en Minecraft. Y si hablamos de aldeanos, mientras más va creciendo tu aldea, son más la presencia de aldeanos que te acompañan y te ayudan en las tareas para facilitar tus objetivos. Además te ofrecen defensa, protección, simplemente es tener un diálogo con ellos y te dirán en qué te pueden servir. Además les puedes dar herramientas y te acompañarán a explorar. Y por último, ya que tenemos un mundo muy amplio, no infinito como el Minecraft, pero para facilitar la exploración, el juego nos ofrece como medio de transporte vehículos tanto de tierra como aéreos, todo con la finalidad de facilitarnos el transporte a nuestros objetivos. Y bueno, esto es parte de un resumen que traje para ustedes de muchas cosas más que te ofrece este juego, algunos muy similares al Minecraft, no creo tanto que sea una copia, pero hay ideas y modos de juego que se asemejan. Pero ya pienso que cada uno toma una decisión. ¿Qué es lo que crees tú? Espero que te haya gustado este video, no olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo video. Cuídate, nos vemos, chau chau. Gracias. 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 Gracias.